Hola a todos, el vídeo de hoy es este peinado, la verdad es que no tenía pensado grabarlo porque vais a ver que es como un poco rápido y a mi no me quedan muy bien los peinados, sobre todo por la parte de atrás, me quedan un montón de huevos pero me lo habéis pedido muchísimo por redes sociales, lo llevé en los últimos vídeos y os ha gustado un montón así que aquí estoy grabándolo en un momentito, una vez está ya así podéis siempre abrir un poquito la trenza luego ya podéis poneros una diadema, customizarlo un poco como queráis yo tengo aquí una diadema de Zara que me encanta, la tengo caliente porque está en los focos, a ver si no me quemo pero vamos, es esta diadema que llevé en un maquillaje de los años 20 y bueno a lo mejor os sirve también como inspiración para alguna fiesta o algo así, no lo sé podéis poner diademas por detrás de las trenzas, en fin, lo que queráis os dejo con el paso a paso y espero que os guste, si tenéis el pelo largo os va a quedar mucho mejor que a mí bueno vais a ver que es muy sencillo, simplemente necesitáis para coger las dos trenzas gomitas de estas, yo las compro de los chinos, son de estas así pequeñitas elásticas y horquillas también uso una pinza y bueno, es súper sencillo, va a ser muy rápido si tenéis la red en medio la dejáis en medio, aunque a mí para el tema de las trenzas al ir a quedar después hacia atrás, prefiero que esté un poquito ladeada a mí aquí me vale, la podéis llevar más al lado ya donde llevéis la raya dividís el pelo en dos secciones y yo con una pinza sujeto una sección para trabajar ahora a gusto más o menos, es que tengo el pelo muy corto y no me llega a ningún sitio y bueno, yo lo que hago es empezar por la zona del flequillo la idea es que la trenza vaya hacia atrás, entonces sobre todo a la hora de insertar más mechones de pelo los voy cogiendo de atrás adelante pero según voy bajando también voy cogiendo de la sien de tal manera que vaya quedando más o menos así, ¿veis? hacia atrás por detrás de la oreja comienzo como os digo con la zona del flequillo, cojo este mechón de aquí yo tengo el pelo rizado de ayer, si lo tenéis muy liso como es mi caso os recomiendo que os hagáis unas ondas antes todos los peinados con el pelo ondulado se quedan más fijos sobre todo, pues eso, pelos súper lisos y láceos como el mío comienzo una trenza de tres cabos y ahora lo que voy haciendo es, con el mechón que queda más pegado a la parte de atrás voy cogiendo un mechoncito de pelo con el resto de dedos pues voy separando los mechones y trazo y ahora con este que me queda aquí más cerca de la frente cojo otro mechón de pelo y trazo como si fuese una trenza normal vuelvo a coger un mechón de atrás separo y vuelvo a hacerlo cuando no tenga pelo de aquí delante pues solamente voy cogiendo pelo de atrás y es ir cogiendo pues tanto de adelante como de atrás ir cogiendo todo el pelo que hay en la cabeza es más el lío de dedos que lo que es en realidad o sea, no es muy difícil pero explicarlo también a mí me cuesta yo que no soy de pelo me cuesta un poco explicarlo pero bueno, sigo haciendo la trenza cogiendo mechones de atrás y ya estoy llegando a la parte de abajo no sé si lo veis bien no sé tampoco si lo estoy haciendo bien porque yo por detrás tampoco me veo pero bueno, una vez ya tengo todo el pelo termino en trenza y lo ato con gomita este peinado si tenéis flequillo o flequillo de lado así cortito pues podéis dejar el flequillo por delante de la trenza dejaríais el mechón aquí y empezaríais la trenza un poquito más atrás entonces esta sería la primera y ahora vamos con el otro lado como veis es más, bueno, pues practicar un poco más maña que otra cosa me cambio el espejo de sitio bueno, ahora nos quedaría la mitad del pelo más o menos quitando todos los huevos que tengo por aquí detrás echo bien el pelo hacia adelante y de nuevo empiezo aquí con una trenza de tres cabos y otra vez a coger mechones, lo mismo la idea también de ir cogiendo todo el rato mechones de atrás es que vaya quedando la trenza hacia atrás por detrás de la oreja y así pues nos queda el pelo despejado de la cara tengo el pelo súper corto y me cuesta un montón esta zona de aquí detrás si lo tenéis más largo os resultará mucho más fácil al igual que a mí se me quedan siempre pelitos en la zona de la coronilla es inevitable podéis quedaros así, modo pipi-landström si os gusta pero bueno, el peinado que yo os voy a enseñar es simplemente ahora recoger atrás las trenzas yo no puedo hacer gran cosa porque tengo el pelo súper corto pero lo voy a recoger con horquillas lo siento si oís mucho el aire pero tengo aquí el ventilador porque si no me derrito ayer casi me dio algo grabando y ya no más bueno, como os decía, es recogerlas un poco meterlas así entre sí y vais poniendo horquillas hasta que veáis que está medianamente sujeto esto también pues yo lo estoy haciendo así un poco rápido como os digo, tengo el pelo corto y me cuesta mucho aquí podríais poner algún adorno que tengáis alguna diademita o algo así a mí me han quedado un montón de huevos tendría que estirarlo todo un poquito más pero es un poco la idea del peinado sobre todo por delante, es por donde más bonito queda si tenéis el pelo largo os quedará mucho mejor por detrás yo es que no puedo hacer gran cosa, la verdad y ya está, este es el vídeo de hoy os comento que en los labios llevo el Stain Lips de Sephora el número 7 que está descatalogado creo que ya no lo han vuelto a hacer en la línea de agua aunque no lo veáis os cuento que llevo un, a lo mejor si lo veis por eso os lo cuento llevo un lápiz Color Show de Maybelline en el tono 300 FG Emerald y en las uñas un esmalte que compré en Londres que es amarillo fluorescente como podéis ver y es pop, color pop o algo así de Pixi espero que os haya gustado este mini tutorial de peinado y nos vemos en el próximo vídeo chao